Todos queremos amor, que tu propio producto incluya la felicidad. Si vos no sos feliz en la cama, no sos feliz en la vida. Busco que el trabajo sea como con la ley del amor. Dirijo y actúo obras de teatro para que al otro le pase algo con eso. Es muy importante para mí el espectador. Empecé a estudiar teatro desde muy chico, a los 8 años. Y ya a los 18 años dirigí mi primera obra de teatro. Me gusta pensar que el teatro que yo hago no se parece al de ninguno. A mí me interesan los actores, las actrices que asumen el riesgo de hacer algo diferente. El peor terror sería aburrirme o repetirme. El teatro siempre fue un lugar como más de culto, donde mucha gente le tiene como fobia a la televisión. Yo intenté que eso no me pase. Si vas a ser novia fugitiva, lo hagas con mi vestido puesto y sobre la avenida Santa Fe. Esta es su reserva. Yo creo que de verdad soy un creador que no tiene prejuicios, que yo puedo bailar en showmatch y a la vez dirigir una obra de Lorca. O sea, esa es mi carrera. Pasar de un brech y madre coraje a un espectáculo de sexo. Creo que lo que hace Verdaderamente Sex es generar una experiencia atípica. Declarase personalidad destacada de la ciudad autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la cultura pero es un largo recorrido y digo cuánto orgullo, imagino que deben sentir, no solo aquellos que te conocen, el viejo verdulero carnicero, ¿no? Sí. Y tu vieja que laburaba también para que vos llegues a lo que yo soy. Este dramaturgo, escritor, multifacético, que yo veía muchas actrices en este recorrido. Y lo primero que se me ocurre preguntarte es, ¿cuál es el criterio que tenés para elegir a muchos actores o actrices que están como, no te digo olvidados, pero que no los llaman desde hace mucho tiempo y vos lo devolvés a la realidad y los haces explotar nuevamente? Bueno, es raro eso porque es algo de lo que me hablan continuamente y nunca hay una búsqueda en mí de decir, busco a determinado actor o actriz que no están en este momento y yo los vuelvo a traer, sino que en realidad esa falta de prejuicio que tengo en el momento de armar un elenco me permite de alguna manera mezclar personas que están súper vigentes, que son populares o mediáticas o que están en la última novela o en la tapa de la revista, con personas que quizás están en una especie de nomenclador que está en mi cabeza de cuando yo era chico y era adicto a la televisión y miraba la época de oro de Romay con las novelas o la ficción y entonces en ese momento me siento medio empoderado hoy cada vez que yo llamo a un elenco porque los productores confían mucho en mí. Entonces me puedo dar el lujo de llamar a alguien que quizás no es una persona que un productor puede pensar va a convocar o está en su gran momento. Porque es el efecto Muscari de que si la eligió o lo eligió es porque tiene un papel para que se destaque, para que se vuelva a destacar. Sí, y también porque cada vez más yo pienso que no hay alguien que venda entradas. Lo que vende entradas son las obras de teatro, lo que tenés para contar y las emociones que ese público vive ahí adentro. Yo creo que hay un montón de productores o de personas que idean espectáculos pensando que llamando determinada figura el espectáculo va a funcionar y lo que va a funcionar es que la obra esté buena y que ese público que la ve se la recomiende a otro. O sea, más allá del súper elenco que tiene Sex, lo que sucede adentro del espectáculo es lo que hace que estos cuatro años el espectáculo haya triunfado con diferentes tipos de figuras. ¿Por qué la gente se interioriza tanto con la obra, con Sex? Sobre todo en una Argentina a veces muy pacata, muy tradicionalista. ¿Por qué se lanza a ver la obra? Bueno, yo creo que porque tiene varios factores. Es siempre difícil hablar sobre el éxito como sobre el fracaso, porque en realidad nunca sabemos qué es lo que funciona y qué es lo que no. Si hubiera la fórmula. Claro, además si no, alguien que hace un éxito, lo siguiente también tendría que serlo y no funciona así. Pero uno va creando, sobre todo en estos cuatro años, algunas respuestas frente a eso. Yo creo que un fenómeno como Sex se convierte en un fenómeno. Ya no es un éxito porque toca determinadas fibras que el público necesita que sean tocadas, que alguien le hable de eso. A veces el público va al teatro y compra una entrada porque necesita que algo de lo que está dando vueltas en su interior se materialice. Se lo revele, claro, en un escenario. Y yo creo que ese es el poder que tiene Sex. Que desde un espectáculo y un resultado efervescente haga preguntas sobre quiénes somos, qué nos pasa con el sexo, con la sexualidad, con el goce, con el cuerpo, con el patriarcado, con qué nos viene legado. Y todo eso que no sea una bajada de banderas, sino un show entretenido que durante una hora y media te inserta un montón de preguntas y esas preguntas te abren un mundo con la persona con la que vas, con tu pareja, con tus amigos o con el grupo de pertenencia con el que te encontrás ahí. Sin dudas. Es muy interesante. A ver, están pasando cosas en el mundo del espectáculo y estamos atravesados por noticias de gente conocida. Todo explotó con el caso Coraza, sobrevino luego el caso de Jay Mamón. Quería tener tu reflexión al respecto porque hemos ido a los programas, hemos hablado de esto con los hosts, con los conductores, y hoy hay un escenario, por ejemplo, en el caso de Jay Mamón, y quiero saber cómo te cayó a vos. Vos también fuiste a su programa. Sí, obvio. Trabajé con él en un momento en teatro. Me cayó, creo que, como a la gran parte de la sociedad, como un baldazo de agua fría. Personalmente siento que mi responsabilidad como comunicador o como ciudadano es correr el afecto que yo puedo haber tenido, y me gusta decirlo en pasado también, porque los afectos se reconfiguran de acuerdo a las actitudes de las personas. Digo, yo te puedo respetar un montón a vos, te puedo querer o tener un vínculo, pero haces algo que me parece que está mal. Descubríte la cara de horrible y se acabó la historia. Sí, sí, o eso se te reconfigura. Claro. Yo personalmente siento que es una aberración lo que sucedió. Tomo, me gusta pensar en la parte positiva, y me parece que la parte positiva es poder escuchar a una víctima empoderado, entero, diciéndonos y calmándonos a nosotros socialmente cuando lo escuchamos diciendo, tengo una buena vida, quédense tranquilos, tengo una pareja, por suerte ya no soy ese que era en un momento que, no sé, que atentaba contra mi propia vida. Que atentaba culpable. Sí, todo eso me parece, digamos, por decirlo utópicamente positivo, digamos, poder ver a alguien que pasó por una vida tan atroz, ya no hablo de los Jays, sino la vida de Lucas, desde que es tan chico hasta la actualidad, y que podamos escucharlo dando mensajes que me parece que un montón de personas deberían alertarse, que tiene que ver con, bueno, hay leyes que no me amparan, por favor, revéanlas. Exacto. Después, lo que a mí personalmente me pasa con el tema es que, nada, me da asco, me angustia, me pone mal. O sea, por suerte nunca tuve ningún amigo ni nadie en mi familia que pase por una situación tan espantosa, pero creo que mueve una fibra de lo más horrible que puede suceder con un ser humano. Vos dijiste, mis obras las escribo cuando estoy despechado, enamorado o en conflicto con mi familia. ¿Cómo estás ahora? No, son momentos, son momentos en la inspiración en donde uno drena todo lo que le pasa. Yo, por suerte, tengo una vida espectacular, en el mejor sentido de la palabra. Creo que porque me la procuro también, porque me parece que si vos tenés una vida oscura, tu vida, tu proyecto... Y se refleja en lo que haces en la vida. Sí, entonces yo trato de tener la mejor vida posible, la vida más feliz, que consiste desde la alimentación, al entrenamiento, a la vida familiar, a los afectos, a las relaciones. Ahora hace mucho tiempo que estoy solo, más de cuatro años, pero tuve relaciones muy felices, largas, que estuvieron buenas, y también soy muy feliz cuando estoy solo. Y siento que todo eso es como mi nutriente para lo que hago. Siento que también a veces las obras te eligen a vos, no elegís vos las obras. A ver, ¿cómo es eso? Mucha gente me pregunta, bueno, ¿cómo se te ocurrió sex? Y no sé si se me ocurrió o hubo una pulsión del tema que quería que salga de mí y que se convierta en un espectáculo. No sé si es una decisión tan mental. Claro. Y yo siento que las obras a veces aparecen para decirte cosas. Digamos, yo hice sex hace cuatro años y hace casi dos años estoy haciendo Perdida Mente. Es una obra sobre el funcionamiento del cerebro, el Alzheimer, el deterioro cognitivo que protagonizan Leonor Benetto y Ana María Piquio. Y la verdad es que siento que es una obra que cuando la estrené, hace un año y medio, me di cuenta que la expulsé de mí porque, bueno, porque tuve un abuelo con Alzheimer y había algo de eso que había quedado como un dolor que tenía ganas de escribirlo y ahora me di cuenta que la obra es súper curativa para el público que la ve. Sí, y resiliente para vos, ¿por qué no, no? Del padecimiento de tener a tu abuelo a poder hacer una obra y dejar un mensaje. Esto que decís me resultó muy curioso. Las obras te eligen a vos. Hoy, ¿qué hay a tu alrededor? ¿Cuál es el...? ¿Qué te rumorea la vida, lo que te rodea, que decís, este va a ser mi próximo tema? Bueno, mi próximo espectáculo, que es una obra que voy a estrenar en mayo, se llama Plagio y tiene que ver básicamente con la propiedad de los sucesos que pasan en las vidas de las personas. Es decir, es una obra de teatro que escribimos con María Lascencio, que también escribimos juntos perdidamente, que habla del vínculo de una pareja y hasta dónde ese vínculo que esos personajes tienen y lo que sucede entre ellos es propiedad de uno o del otro. Pero, particularmente, además se mete con un tema muy actual, que tiene que ver con la política, más en un año de elecciones, sobre unos personajes que aspiran al poder, digamos. ¿Ficticios? Sí, sí, ficticios, totalmente ficticios. Pero podemos decir, este es tal, ah, mira, este debe ser tal. No, no hay una inspiración real en personas de la política, pero sí, por supuesto, hay lugares que te impactan porque es conocer por dentro cómo una relación de pareja, de alguna manera sostiene, no sé, una candidatura, un impulso político, y lo atractivo de la obra es que la misma obra es actuada por diferentes duplas. Hay diferentes elencos que van a actuar. Una pareja son Inés Esteves y Malena Solda, otra pareja es Esther Goris y Nicolás Riera, hay una tercera pareja de dos actores, que todavía la productora no me las deja decir porque se firman en esta semana. Pero lo atractivo es que cuando se estrene Plagio el 20 de mayo en el Teatro Regina, vos vas a poder elegir cuál de esas parejas te interesa para escuchar esa historia o a la vez ver una de las parejas y después ir a ver otra porque te parece que, a ver cómo la cuentan desde este otro lugar. Interesantísimo. Bueno, José María, muchas gracias, gracias por haber venido. A vos. Y lo mejor, para todo este laburo, que cuando la gente va al teatro le hace bien, uno sale reconfortado cuando va a ver una obra de José María Muscari. Para todos los que tengan ganas de venir, Sex actualmente está con funciones, estamos haciendo Super Sex, que es de alguna manera la despedida de los tres elencos que hicieron temporada en el verano. Así que hay función de miércoles, o sea, desde hoy, hasta el lunes próximo, que es la última semana, en Gorriti Art Center. Las entradas están en venta en alternativateatral.com y ya, bueno, la semana próxima arranca el Sex anual. Gracias por haber estado aquí. Aplaudimos a José María Muscari. Chao, chiqui. Nos volvemos a ver prontamente. Gracias. Muchas gracias.